El Centro de la Naturaleza de la Dehesa Boyal de Sanse preparará una jornada de puertas abiertas el domingo 3 de junio de 11 a 2 de la tarde, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. La actividad contará con un programa que tendrá como temático común la ornitología. Tenemos una actividad muy interesante desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde centrada en la ornitología, en la que vamos a poder observar la bifauna característica de nuestra región, sobre todo el entorno de la Dehesa Boyal, de una manera muy interesante, dirigida por profesionales de la ornitología, en la que vamos a poder manipular de una manera, por supuesto, muy respetuosa, además con los pájaros en este caso, y conocer más sobre su forma de vida. En esta jornada de puertas abiertas, el centro pretende dar a conocer a aquellos que lo deseen la bifauna característica del entorno natural de la ciudad, muchos de los cuales se encuentran en la Dehesa Boyal anidando. Con ello se pretende concienciar sobre la necesidad de conservar el entorno natural que rodea a Sanse, y que es vital para tener una ciudad amigable con el medio natural que le rodea. Este domingo 3 de junio, de 11 a 2 de la tarde, Sanse tiene una cita con las aves en el Centro de Naturaleza.